En el día de la oscura volvés, con el ritmo y el regalo de ayer, muevo de la cabeza a los pies. El tiempo se acabó, la noche apareció, cuando estrellas en la veredad, el barrio me contó, el seta de la voz, y los poemas de luna llena. Se retira el pulgón, gracias por su atención, y será tradición en el carnaval, ya se va, dando la trabuña al lugar, las palmas arriba quiero ver, de mentiras pero oscura volvés, con el ritmo y el regalo de ayer, muevo de la cabeza a los pies. El tiempo se acabó, la noche apareció, cuando estrellas en la veredad, el barrio me contó, y los poemas de luna llena. Se retira el pulgón, gracias por su atención, y será tradición en el carnaval, ya se va, y será tradición en el carnaval. Se retira el pulgón, gracias por su atención, y será tradición en el carnaval, en el carnaval que suena llamará. Veamos la resistencia a los pies, y será tradición en el carnaval, Gracias por ver el video. 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 Gracias.